¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto volverlos a saludar y continuar con nuestro programa. ¿Qué pedirías si alguien te dijera, busca, pide y llama, que se te dará? ¿Y si es Dios quien te lo dice? Piensa por un momento, ¿qué es lo más grande que pedirías a Dios? ¿Qué buscarías de Dios y qué tratarías de llamar a Dios? Dios, piensa un momento, yo te digo que hay algo grande que Dios quiere ofrecerte. Primero, se ofreció su propio Hijo y murió por ti. Pero ahora, en el presente, Dios quiere ofrecerte el más grande de todos sus regalos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona la cual te hace un llamado. Y ese llamado es una invitación para que te unas con Él en su gran familia. Y recibas con Él una misión, un propósito para vivir. Hoy trataremos de este llamado que Dios nos hace a través del Espíritu Santo. Y cuál es la misión que tenemos. Que Dios te bendiga. Vamos a invitarles para que no le cambien y se queden con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz ¿Ya pensaste qué le pedirías a Dios? Yo te invito a que en esta noche pienses un momento en pedir lo más grande que el cielo puede ofrecerte. Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Y recibas así una invitación a seguirle y a hacer su misión en la vida. Para sentirte pleno de toda la sabiduría y el poder de Dios. Esta noche tenemos una invitada muy especial. La estudiante Paola Hernández. Bienvenida, Paola. Gracias, Pastor. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por invitarme. Paola, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos algo. Bueno, yo soy estudiante de la Facultad de Teología. Y pues por ahora estamos trabajando para ingresar en el nuevo curso escolar. Gracias a Dios. Y Paola, ¿tú has sentido la invitación que Dios te ha dado para ser, digamos, estudiante en el área teológica? De tal manera que puedas ser un ministro que la representes. Ese es un llamado muy especial, ¿no es cierto? Sí, es muy especial y la verdad son muy contados aquellos que reciben el llamado. Sí, porque en la carrera hay pocas mujeres. Sí, bueno, al menos en mi facultad ahora, pues éramos dos o tres. A veces llegué a ser yo solamente. ¿Y cómo fue que llegaste a esa convicción de que Dios te estaba llamando para ser una persona especial, prepararte para la obra del ministerio? ¿Cómo fue que llegaste a esa convicción? Fue justo durante el periodo que yo estaba trabajando en la venta de material evangélico. Entonces, durante ese periodo sentí el llamado, pero también mucho antes pude ver un llamado, no solamente a mí, sino también a mi familia, que fue como conocimos el evangelio. ¿Y la oración tuvo parte que ver en este llamado que Dios te dio para ser parte de la familia de Dios y para también llamarte a una obra especial del ministerio? Sí, justamente antes de entrar a conocer el evangelio, mi padre había enfermado. Así que cuando él enfermó, yo soy hija única, así que me quedé sola en casa. Cuando pasó esto, yo no sabía qué hacer porque tenía que alimentarme sola, ir a la escuela sola y contaba como con nueve o diez años. Así que yo estaba sola y tenía mucho miedo y como pude, yo le pedí a Dios y le dije, Dios mío, ayúdame, ayúdame a hacer lo correcto, a que mis papás regresen a casa. Entonces, después de ciertos días, mi mamá pudo llegar y conseguir a alguien que se quedara conmigo. Después, mi padre cuando salió del hospital, se interesó en buscar una iglesia. Y después, uno de nuestros vecinos nos invitó a su iglesia. Había campañas. Así que nos invitaron y a mí me llevaron a los departamentos. Cada campaña nos llevan a los pequeños a diferentes grupos dependiendo de la edad. Así que nos dan la clase especial, mientras que los adultos también tienen un tema específico. Así que a mí me gustó mucho el cantar, las manualidades, las maestras eran muy lindas. Así que a mi papá le gustó mucho y se interesó más acerca de esta iglesia. Y fue cuando nos comenzaron a dar la fe de Jesús. Y ya cuando llegaron justo al término de la lección, nos dijeron si queríamos bautizarnos. Y pues, por decisión de toda la familia, decidimos hacerlo. Y tú apenas de edad de 10 años, tu papá estaba enfermo y seguía enfermo. Sí, mi papá se enfermó de insuficiencia renal. Así que le comenzaron a hacerle el diálisis. Y gracias a Dios, duró con la diálisis 10 años. Después tuvieron que hacerle otro tratamiento, porque ya su estómago no soportó ese tratamiento. Así que ahorita sigue con otro para poder, pero ya van a ser casi 13 años de eso. Gloria a Dios, ¿verdad? Que se prolongó su vida. Sí. Y digamos, el momento en que tú recibes la invitación de Dios para estudiar el ministerio, ¿tiene algo que ver también con ese llamado a través de la oración? ¿No? Sí. Cuando yo decidí estudiar en un colegio adventista, fue a raíz de que yo hice un compromiso con Dios. Mi abuelita estaba conociendo el evangelio. Así que yo le dije, Dios, tú sabes que yo quiero que entre mi abuelita a la iglesia, que conozca de ti. Y le dije, si tú me ayudas con eso, yo me dedico a ti y me voy a estudiar en un colegio adventista. Así que mi oración fue contestada como las dos semanas. ¡Wow! Y mi abuelita se bautizó en una campaña evangelística también. Así que después de eso, a los dos meses, yo me vine. ¿A estudiar ministerio para pastor? Ok. Venía a estudiar psicología clínica. ¡Ah, ok! Pero cuando estuve trabajando en Monterrey, con la venta de revistas o libros evangélicos, al visitar a cada una de las personas, te dabas cuenta de la gran necesidad que cada uno tiene en buscar a Dios. Así que aparte de entregarles el material, ya sea evangelístico o de salud, que era lo que más manejábamos, ellos te preguntaban acerca de la Biblia. Entonces, después de darles el producto, el material, nos decían, visítame para seguir hablando. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención. Y todas las mañanas, en mi mente, había una idea de por qué no estudias o te dedicas a estudiar en el ministerio. Así que pasó, yo creo que dos semanas, para que yo dijera, bueno Dios, si es decisión tuya, pues, contéstame mi oración. Tú dame la oportunidad, dame los medios para poder llegar. Así que, Dios abrió las puertas rápidamente, de forma increíble. La oración tiene mucho poder, queridos amigos. Este es el momento en que usted nos puede escribir sus pedidos de oración al WhatsApp 826-114-1555. Contáctenos a través de los medios, las redes sociales que están pasando en pantalla. Y entonces, podremos orar aquí en el programa y tenerlo presente en nuestras oraciones fuera del aire. Gracias por confiar en Dios y darle a Él una oportunidad para que Él se glorifique mediante estas oraciones que hacemos en el programa. Y así de la manera en que tú fuiste llamado para pertenecer a la familia de Dios y además un llamado extra para poder dedicarte exclusivamente a enseñar la palabra de Dios, preparándote para la obra del ministerio, fue a través de la oración. Recibiste el llamado con el Espíritu Santo. Sí. Y recibiste la invitación con el Espíritu Santo, que te capacita para hacer la obra. Qué maravilloso Dios tenemos, ¿no? Es impresionante que muchas veces nos falta fe. Eso. Pero cuando tú decides probar a Dios, realmente los cambios en tu vida, las cosas que hace Dios en tu vida son maravillosas. Maravillosas. Claro, la fe involucra una toma de decisiones de algo que podría ser arriesgado, pero si Dios te está llamando y te está dando sus promesas, toma esas promesas, tú tomas esas promesas por fe y te adelantas para cumplir la voluntad de Dios, confiando en que Él proveerá todo lo que tú necesitarías para continuar obedeciendo a Dios a esa invitación, a ese llamado que Dios te da. Todos recibimos un llamado, queridos. Todos tenemos un llamado de Dios para nuestras vidas. La oración es el ingrediente clave que hace más vivo ese llamado. Si no oramos, dejamos pasar por alto. Esas bendiciones, esas riquezas que Dios tiene para nosotros. Y nuestra fe va languideciéndose, ¿no? Así que, ¿cuántos años tienes estudiando para la obra del ministerio? Estudiando tres años. Tres años. Pero justamente cuando yo decidí estudiar, ya estaba inscrita en la Facultad de Teología cuando recibí una llamada. Y era cuando me ofrecían una beca para poder estudiar. Justamente yo iba a quedar con una deuda mínima, pero iba a quedar con una deuda. Así que me ofrecieron una beca donde tenía que trabajar. Y después ellos me daban dos años completos. O sea, un año de trabajo completo. Y te pagaban dos años de, digamos, colegiatura. Sí. Así que, pues, dije, bueno, Dios, creo que esta es la respuesta que yo quería. Así que trabajé un año, después estudié mi primer año de Teología, el segundo. Y cuando llegó el segundo, yo dije, Dios mío, ya se va a terminar, ¿qué voy a hacer? Pero justamente cuando yo iba a salir del internado, se da la oportunidad de que yo vuelva a trabajar en ese mismo departamento. Y dije, bueno, Dios, creo que tú tienes planes maravillosos. Así que estudié mi tercer año. Bueno, justamente también cuando iba a terminar el tercer año, dije, Dios, tú sabes que siempre he querido ayudarte en el ministerio. Mi sueño siempre ha sido viajar a otro país y ayudarte como voluntaria. Pero yo no tengo dinero. Tú sabes que yo he trabajado para mi colegiatura. Así que le dije, bueno, te dejo mi sueño en tus manos. Y justamente un mes antes de salir, el director de mi facultad me llamó, que tenía una vacante para ir de misionera, que necesitaban una mujer. Así que yo dije, bueno, creo que esta es mi oportunidad, pero yo no tengo dinero. Así que lo que hice fue orar y decir, Dios, dime qué debo de hacer para lograrlo. Tú tenías que pagar tu boleto de avión, tu manutención allá. No, solo tenía que pagar el ticket de vuelo, el de ida y de regreso. Así que dije, bueno, en menos de dos semanas yo tengo que juntar esa cantidad. Y dije, bueno, Dios, tú ayúdame. Así que comencé a mandar cartas, cartas para personas que me ayudaran con donaciones. Y cuando eso pasó, como a los tres días ya había juntado la mitad de lo que yo necesitaba. Así que yo dije, bueno, Dios, creo que nuevamente has contestado mi oración. Y la verdad es que es impresionante cómo Dios contesta tan rápido, que muchas veces tú pides dudando. A veces, ¿verdad? Sí, porque eso es algo que tenemos los seres humanos, que no confiamos plenamente. Entonces... Llevamos nuestras cargas solos. Lo expresamos quizás en oración. Sí. Pero en el fondo lo seguimos llevando. No se lo dejamos a Dios para que Él lleve nuestras cargas, nuestros sueños, nuestras angustias, nuestra soledad, nuestras tristezas. Sino que mantenemos esa tristeza, esa soledad, esas cargas. Y nos hacemos un gran daño a nosotros mismos. Pero... Por no confiar del todo, ¿verdad? Sí. Podemos estar hablando a Dios, pero el corazón es lo que mira a Dios, ¿no es cierto? Sí. Y en lo personal puedo decir que cuando tú sueltas todo tu temor, tu necesidad se la expresas a Dios completamente y te sientes tranquilo, el milagro en tu vida es... lo ves claramente. Amén. Y no solamente tú, sino también las demás personas a tu alrededor ven ese milagro. Y se produce una convicción profunda... Sí. De algo que todavía no se ve, pero que viene ya y tú lo puedes palpar. Porque Dios te da esas convicciones. No porque te sugestiones, sino porque has confiado tu vida en las mejores manos en las cuales puede uno confiar, ¿no? Sí. Y así se produjo que te fuiste de misionera. Sí, me fui ocho meses y pues hace menos de un mes regresé. Estás recién llegada. Sí. Y cuéntanos, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo Dios te prosperó en aquel lugar? Pues fui capellán de hospital a escuela. Ayudé como pastor asociado en el distrito y di clases. ¿En dónde? En Togo, África. Togo, África. ¿Qué parte es de África, Togo? Sí. Es un poco en la parte central, pero en el occidente. Ok. ¿Y regresaste? Sí, regresé con una gran experiencia y con más milagros en mi vida. ¿Y tus compañeros? Mis compañeros acaban de graduar este fin de semana. Pero, ¿cómo está tu convicción? ¿Cómo está tu vida? ¿Tus anhelos? ¿Tus sueños? ¿Ahora? Ah, pues sí se siente triste al ver que graduaron, pero al vivir la experiencia creo que se siente una gran satisfacción espiritual, mayormente espiritual. Exactamente. Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Cada día Dios quiere hablarnos y decirnos cómo podemos nosotros crecer en la fe y en la gracia y el conocimiento de Dios. Si nosotros pudiéramos tener tiempo, queridos amigos, podríamos realmente experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros y que nos hagan llegar por escrito al WhatsApp 826-114-1555 sus pedidos de oración para que en este programa podamos orar por ustedes y puedan ustedes contemplar la gloria de Dios brillar en sus vidas. La Biblia dice que nosotros, al recibir el Espíritu Santo, recibimos la misión, la capacitación para hacer una misión en la vida. ¿Tú sentías que Dios te dirigía mientras estabas activa? Sí. Justamente en ese lugar hay tanto necesidad económica, necesidad de Dios y debes de saber cómo actuar porque es un lugar diferente, culturas diferentes. Cultura, idioma diferente. Sí, todo es muy diferente. Creo que también el idioma era como un obstáculo para comunicarnos con las demás personas, pero la necesidad de Dios hacía que las personas buscaran una forma de comunicarse con nosotros. ¿Te sientes más cerca de Dios ahora? Sí, porque estando en ese lugar no solamente te preocupas por ti, te preocupas por todos los niños o hermanos que están a tu alrededor y eso hace que estés en comunión con Dios constantemente. Y te vayas pareciendo más a Dios, ¿no? Sí. Por su gracia y amor, ¿no? Muy bien, vamos a dar ahora los pedidos de oración y los saludos. Nos saluda Isabel Chicuate. Saludos Isabel. José Leonardo Jiménez. Ok, Rubén Cirilo. José Leonardo Jiménez, un saludo especial para ti, Leonardo. Tony, agradece porque siente la mano de Dios en su vida. Tony, sigue adelante con eso. Dios te ama y sin duda no solo quiere poner su mano, quiere poner su espíritu en ti. Ana María Villamayor agradece por el hermoso testimonio que se está transmitiendo. Pide orar por Marcelo de él, por su conversión. Desde luego, saludos desde Uruguay para ti, Ana María. Que Dios te abrace, ten confianza. Marcelo de él va a ser objeto de nuestras oraciones también, por su conversión, desde luego. ¿Tienes algo más allí? Sí, claro. Vamos a orar por una petición especial de Evi, que pide que oremos por la familia Pérez, que está pasando por momentos muy difíciles. Así que vamos a estar orando por ellos. Piden que agradezcamos a Dios por la graduación que se acaba de llevar la semana pasada. Por todos aquellos alumnos que han salido al servicio hacia las demás personas. Que Dios los bendiga en cada uno de los lugares a donde van. Hay 500 estudiantes que llevan un mensaje de amor y de esperanza y de salud a mucha gente alrededor de esta República Mexicana. Tenemos a Aremi Rojas, pide que oren por sus hijos, para que Dios guíe sus futuros, porque orar por ellos como padres, también orar por ellos como padres. De la Ciudad de México, saludos, Aremi Rojas, claro que oraremos por tus hijos. Y Evi pide orar por la familia Garduño, que falleció su hija. Sentimos mucho por este fallecimiento y entonces oraremos por consuelo, Evi. Oraremos por consuelo por la familia Garduño. También nos piden que oremos por Rosita Beltazar, David Aguilar y David Aventura. Así que vamos a estar. Dios conoce sus peticiones, agradecimientos o necesidades, así que vamos a tenerlos en oración. También por la señora Rachel Montejo, que su recuperación de salud sea buena y sea pronta. Y pues por los alumnos que han salido a trabajar este verano para conseguir su colegiatura, para poder regresar en agosto y todos poder inscribirnos. Y pues también para los empleados de la universidad que siguen trabajando, que puedan mantener con buena salud y salir adelante este verano, que también está lleno de actividades. Muchas actividades. Pues, queridos amigos, les invitamos para que inclinen sus rostros allá donde están ustedes y vamos a orar nosotros. ¿Puedes, Paola, hacer una oración? Yo termino con otra. Claro, vamos a orar. Bondadoso Señor, gracias por este día que nos has dejado hacer nuestras actividades. Padre Santo, tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos. Queremos ponerlos en tus manos. Sabemos que hay personas que tal vez no se animaron a decirnos sus pedidos de oración. Pero queremos decirte que tú puedas orar en sus vidas. Sabemos que así como nos has bendecido a muchas personas, estás dispuesto a bendecir a muchas más. Así que, Padre Santo, queremos pedirte por cada uno de tus hijos que han expresado sus peticiones. Acompáñalos a cada momento. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, al único Creador, Redentor nuestro, a ti doblegamos nuestro corazón para que tú, Dios, llenes de alegría nuestras vidas. En este peregrinaje que tenemos en el mundo, pero donde tú, Señor, tienes un gran propósito de servicio al mundo para que podamos reflejar tu amor, llénanos de tu espíritu, Señor. Señor, manifiesta tu gracia y tu poder a través de estos pedidos de oración, estos agradecimientos. Manifiesta tu gracia en aquel, aquella persona que nos está mirando y que tiene una gran necesidad de ti. Tú eres el regalo más grande que tenemos. Todo lo demás se da por añadidura. Tú eres la persona más increíble, más maravillosa, más extraordinaria. Señor, necesitamos de ti, Señor. Llena nuestros corazones y nuestros hogares con tu presencia. Mantén junto a los esposos y también a los hijos. Haz milagros tras milagros. Manifiesta tu gloria en estos pedidos de oración y en aquellos que se han hecho nada más en nuestros corazones. Manifiesta tu gracia y tu amor. Ponemos este programa y todos los que participamos también en tus manos de amor. Gracias por aquellos estudiantes que han decidido aliarse contigo para que pueda hacer la obra de Dios. 500 estudiantes, más aquellos que están trabajando. Los ponemos en tus manos para que regresen con bien y alegría a continuar sus estudios. Gracias, Señor, por amarnos. Danos tu bendición. Hoy, con tu presencia, es suficiente para nosotros. Todo lo demás es ganancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros, Paola. Esperamos que no sea la última vez y que nos vuelvas a platicar acerca de tus experiencias con Dios en la vida. Porque siendo tan joven, Dios te ha llamado a una obra muy especial. Qué maravilloso llamado. Sí, es muy maravilloso. Queridos amigos, agradecemos también la presencia de ustedes. Recuerden, el pedido más grande que ustedes puedan hacerle a Dios no son cosas, no son actos. Es la persona más maravillosa. La persona de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo y recibirás todo lo demás por añadidura. Yo me despido de ustedes con la bendición que solo Dios sabe dar. La gracia del Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta la próxima. El amor del Padre y el Espíritu Santo. La gracia del Padre y el Espíritu Santo. Gracias por ver el video